Buenas noches, es un placer saludarles en esta edición de las reporteras de la jornada de oriente. Entro al cementerio de Montpuy, por la parte norte, a través de una puertecita accesoria que está abierta y no parece ser cuidada por alguien. Llego allí caminando, andando. Se trata de un enorme panteón que parece unidad habitacional multifamiliar o que más bien lo es, seis pisos de alto por todo lo que dan las extensas calzadas. Así están los nichos. Yo prefiero los cementerios a ras de su lado. Tal vez con alguna concepción familiar destacada, pero esas en mi país son de ricos y por lo mismo son las menos. No se ve ni un alma, ni mundana, ni inmaterial. Durante un rato camino por calles y vivos hasta que en una de ellas veo a una pareja de gente mayor que yo poniendo flores en la boca de mucho. Les pregunto dónde está la administración del cementerio y se ofrecen a llevarme hasta ella porque se encuentra alejada de donde nos encontramos. Subo a la parte trasera del agua, junto a los depósitos en los que portan el agua con olor a alcatrases o alguna flor. Esto no es de mi autoría, aunque me gustaría mucho. Es el inicio del trabajo de un hombre que a partir de esta redacción nos lleva al encuentro con su disamor. Y que en su trabajo de investigación y escritura hará que poco a poco el motivo de su pluma atrate al lector. Ha sido una ardua labor la que se echó encima para escribir el libro Saavedra, un anarquismo, recién publicado por la editorial Fondo de Cultura Económica. El autor, además de ser un buen escribiente como el bisabuelo, es periodista también como el bisabuelo y un luchador social. Otra vez se parece en eso al bisabuelo. Es licenciado en Economía por la UNAM y cuenta con la maestría de la misma UNAM. La docencia y el cuidado del medio ambiente, la alfabetización, son otras de sus pasiones. Es eso, un apasionado de todo lo que emprendo. Este diario, La Jornada de Oriente, es una muestra de esa pasión que lo identifica. Más de 30 años nadando contra corriente y se mantiene a flor. Su figura jicotesca se entiende a partir de la lectura de Saavedra, un anarquismo. Lo trae en la sangre, creo yo, pero mejor que él nos aclare las palabras. Junto con mi compañera Paula Carrizosa, me da un enorme gusto, queridos seguidores de La Jornada de Oriente, presentarles al maestro Aurelio Fernández Juárez. Paula, Aurelio, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola Eli. Pues vamos a comenzar con lo que el propio Aurelio dice que lo vamos a acribillar. No es cierto. Somos muy bondadosas y muy afortunadas de tenerte hoy en La Reportera sobre él. Gracias a ustedes, Isabel, y eso que pones sobre mí. Nada, ya está este libro que fue hecho en fragmentos de tiempo y que se retrasó más de un año por la situación de la epidemia o de la pandemia. Se detuvieron las imprentas de Fondo de Cultura Económica en razón de que hubo que suspender la actividad y salió hasta ahora. Pero da mucho gusto sacar un producto. Prácticamente es el primer libro que hago solo porque tengo otros que he participado y desde luego es el que más entraña le he puesto porque dices tú que es un gran esfuerzo, pero para mí ha sido un gran placer, la verdad, hacerlo. Creo, como el poema de Constantín Gavafis, que lo importante no es llegar al puerto, sino disfrutar el viaje. Y ha sido un viaje extraordinario, quizá de toda mi vida, ¿eh? Porque el personaje, pues todos tenemos un abuelo que peleó con Pancho Villa o se fue a la guerrilla con Lucio Cabañas o no sé, cada quien tiene en la familia alguien que lo recuerdan como un gran personaje, eso pienso yo. Y yo tengo varios, por suerte, pero este es el más encantador de todos. Este hombre que a los 47 años ya le decían el viejo Saavedra, el abuelo Saavedra, ¿no? Entonces, sí, estoy realmente contento porque, claro, a pesar de que disfruté el viaje, también me gusta llegar a este puerto. Tienen este libro, que a lo enseño, el Fondo de Cultura, que Paco Ignacio Taibo y, bueno, el Consejo Editorial decidió que sí valía la pena publicarlo y aquí está en la colección popular. Para empezar, les digo esto. Hola, Lala. Pues, a mí también me da mucho estar presente en esta charla. Y yo también, como Isabel, y quiero citar otra de las entradas que son muy famosas en la literatura hispanoamericana. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría en cuanto ella muriera. Aquí, así escribe Juan Rulfo al inicio de su connotada novela Pedro Páramo. Con las distancias prudentes, aquí también, en cuanto yo pude acercarme al libro, hay también un regreso, una búsqueda, hay desplazamientos a una geografía, a una época, a una memoria. Y entonces, yo quisiera, Aurelio, que nos contara sobre este regreso. Conforme se van avanzando en las páginas, y yo me encontré ya en una página 137, donde hace un reencuentro de las vicisitudes primeras que tuvo con su hijo, Juan Aurelio, y dice que ahí tal vez fue donde inició y nació el ímpetu y la marcha por hacer este libro. Pero que nos contara sobre ese regreso a las memorias, a una geografía, el desplazamiento que provocó el descubrimiento de Saavedra. Sí, como les decía hace un momento, uno oye las historias en la familia, siempre hay una historia en la familia. Y este caso, a mí me llamaba mucho, me inquietaba mucho saber algunas cosas. Un día nos dan una fotocopia, ya ni sé quién la sacó, de un periódico que se llamaba Solidaridad Obrera, y que cuenta el sepelio de Abelardo Saavedra Toro, que es el nombre correcto, no completo, si atenemos al registro bautismal, pero sí el nombre correcto de Abelardo Saavedra Toro. Entonces, se hablaba mucho de esto, que había hecho de esto, entonces yo dije, este recorte periodístico, esta fotocopia que alguien me envió, que nos envió a toda la familia, dice que fue enterrado en un cementerio de Barcelona, que está en el lado marítimo de una montaña muy célebre de Barcelona, que se llama Montjuic. Entonces yo dije, tenía muchos años, yo soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Puebla, por concurso de oposición y toda la cosa, y nunca había tomado un año sabático, porque siempre estaba entretenido con otras aventuras. Una se llama La Jornada de Oriente, que es un producto de un esfuerzo colectivo sensacional, en el que ustedes están, pero que empezamos hace 31 años ya. Entonces nos ocupaba bastante, siempre, como dijo Elizabeth, a contracorriente. Después, sé que estaba en la universidad, me profesionas el centro universitario para la prevención de desastres regionales, y empezó la erupción del popo. Entonces, pues, todo eso, luego jalamos en 2001 a un proyecto de alfabetización viejo, viejo desde el 82, quiero decir, que teníamos y lo incorporamos. Y todo esto, pues, ni siquiera se me pasaba por la cabeza tomar un año sabático. Pero dije, ya no estoy tan tierno, ya debería hacer alguna cosa de estas que quiero hacer. Entonces le dije al rector, dame, quiero tomar no un año, sino un semestre sabático. No había tomado ninguna en veintitantos años, veintisiete. Dijo, sí, claro, pero además hay convenios con las universidades, etcétera, etcétera. Entonces, tomé cinco meses. Gracias a que, bueno, gracias a que Susana Rappo, Sergio Cortés, Fermín, Martín, me respaldaron en el periódico, y en la universidad, pues, Alejandra López, Cristina, Carlos, Mónica, todos también en la universidad. Me hicieron el paro, como pongo por ahí. Y entonces pude lanzarme y me estuve cinco meses, ¿no? La verdad es que no, los cinco meses no estuve investigando, porque también tomé una vacación. Pero, digamos, mes y medio me dediqué, ¿no? Entonces fui y lo que cuento al principio que leyó Elizabeth, es lo que hice. Y entonces ahí empecé y dije, bueno, ya sé dónde lo enterraron, que no estaba ahí porque había pedido, como otros tantos anarquistas, como mi abuelo, este es mi bisabuelo, pero mi abuelo que aparece en la foto, ese peloncito que está acá, ese era mi abuelo, esta era mi abuela, este es mi bisabuelo. Ellos pidieron, los dos, el abuelo Felipe y él, ser enterrados en fosa común. Ellos pidieron ser, no por desconocidos, sino porque consideraban, primero, como decían ellos, ya seremos un fiambre pestilente. Y en segundo lugar, para disolverse en una masa de gente jodida, que no tenía otra más que ser enterrado en la fosa común. Entonces, cuando yo fui a ver eso, ya no estaba enterrado ahí, tuve que hacer una investigación. Ya lo vieron ahí, lo cuento así, cómo fui persiguiendo esa historia. Pero luego dije, ahora voy a ir a ver dónde nació. Pero claro, entre la búsqueda de dónde estaba enterrado y dónde nació, pues me metí a las bibliotecas. Estaba contando que estuve en más de 15 archivos haciendo investigación sobre él, porque yo averiguaba una cosa y me llevaba otra. O sea, yo dije, a ver, espérame, este hombre dirigió un periódico, creó, pero luego resulta que creó otro periódico y otro y otro. Dije yo, y pensé lo que decían por ahí, lo lleva en la sangre. Yo no creo en que la genética nos marque, por supuesto, porque si tú analizas a mi familia, pues hay algunos que han estado hasta medio derechones, ¿no? La verdad. O sea, ¿por qué no tienen este genio? Y otros, como Luis Hernández Navarro y yo, si lo tenemos. O no es el genio. Lo pongo por ahí, digo, algo a bien la leche que mamamos. Yo creo que son las historias que se cuentan. Es la historia oral. Eso es lo más importante. ¿Y cómo lo asumimos? ¿Y cómo lo asumimos? Eso me parece a mí que es lo importante. Y unos decidimos emprender ese camino y otros no fueron por ahí porque no se los contaron, o por desconocimiento, por interés, por lo que quieran. Ya somos muchos descendientes de esa vida. Entonces, yo me puse a investigarlo y fui descubriendo coincidencias con mi familia. Por ejemplo, él era maestro. Entonces, yo me encuentro que un montón de mis familiares, todos mis hermanos, por ejemplo, solo han sido maestros. Mis hermanas fundaron y trabajan en un colegio de pensamiento avanzado, que es el Centro Freinet Prometeo, y también tienen la historia de esta familia detrás. Luis Hernández Navarro, que es el coordinador de opinión en la Jornada Nacional. No es su bisnieto, sino su tataranieto, porque es hijo de mi prima hermana. Y aquí está, este que está aquí era su abuelo, Patricio Navarro, un hombre muy notable porque era del Sindicato de Marinos. Él asaltó un barco en el 18, 17 de julio del 36 para tener armas, para defenderse de la insurrección de los militares del franquismo. Y esta era su abuela, Oceanía. Es muy linda la historia. Quizá vale la pena que le pida a Audora que ponga ahora la imagen número 20, porque hablo de ella, que es la abuela de Luis Hernández Navarro y de otros, de Susana Obando Navarro y de otros muchos, Patricio Navarro, su hijo, en fin. Tienes la imagen 20, a ver si la puedes poner. Ella nació en Cuba cuando al abuelo lo echaron. Bueno, lo echaron, huyó de España porque tenía 42 procesos en su contra y los anarquistas cubanos lo llamaban. Y se vino para acá. Cuento esto mientras Audora busca la imagen. Es un recorte periodístico. Sí, ponla cuando quieras. Y dan cuenta en el periódico y lo recoge otro periódico y lo recoge otro periódico. Es su nacimiento, pero no. ¿Se está viendo? Ah, dice que se está viendo. Bueno, vamos a suponer, como esta es una cuestión grabada, un programa grabado, dice ahí que nació una anarquista más en la redacción de Tierra, que era un periódico en el que él trabajó en Havana. Es muy lindo porque dice, mientras ella se pone nombre a sí misma, bueno, era anarquista, ¿no? Los compañeros y la familia han decidido ponerle Oceanía. Oceanía. ¿Qué nombre es ese? Nosotros pensábamos que le habían puesto así, pero porque la conocimos grande, porque era una mujer gorda, así, parecía continente, y le habían puesto. No, en este libro, investigando, me topo con que le pusieron Oceanía porque mi abuela, que es esta que está aquí, bueno, no sé qué imagen está ahora, pero que está ahí a la derecha de mis abuelos, Saavedra, había atravesado el océano de Santander a La Habana, embarazada. Como atravesó el océano, pues le puso Oceanía, ¿no? O sea, los anarquistas, esta es una historia muy padre, de estos anarquistas, de esos tiempos, del primer tercio del siglo XX, probablemente las dos últimas décadas del XIX, tenían una contracultura que yo describo también ahí en el libro. O sea, ellos decían, vamos a estar en contra de esta forma de gobierno. Ya no sé si sigue la imagen o ya la quitó, o ya la quitaste, ya la puedes quitar para enseñar la foto de atrás. Entonces decían, le ponían nombres diferentes a sus hijos. Este anarquismo era así. Entonces te encontrabas a cualquier cantidad de niños de los hijos de anarquistas, básicamente obreros o campesinos, en España al menos, con nombres diferentes. Por ejemplo, Prometeo, por ejemplo, Floreal, por ejemplo, Germinal, porque a veces tomaban los nombres de los meses según se habían puesto en la Revolución Francesa. También. Y nombres de flores. Yo tenía a mi tía, que es muy importante en la jornada de Oriente porque nos prestó la casa en la que estamos, que luego ya la compramos y demás, que llamaba Violeta y otra se llamaba Azucena y la mayor se llamaba Amor. Pero así tenían nombres. Entonces, claro, llegaban en España y los querían registrar. Para registrar a un niño en España pasaba siempre también, según la época, claro, por la iglesia. Bueno, pero los jueces que registraban, los notarios que registraban o como se llamaran, a los niños, solo le ponían, aceptaban ponerles nombres si eran nombres del santoral católico. Si no, no se los ponían. Entonces, había siempre una guerra y los periódicos lo contaban. Fuimos al juzgado a ponerle el nombre de, no sé, de libertad a mi hija. ¿No? Entonces, él no quiso ponerle su nombre porque no es del santoral católico. ¿No? Entonces, ellos hacían un escándalo, bueno, le ponían María Libertad al final para que el juez se anotaba a María, ¿no? Al Saavedra, que tenía unos padres muy, bueno, católicos, convencionales en el pueblo donde nació, lo llevaron a registrar y el cura le puso, yo cuento la historia de mi encuentro con el cura, que fue divertido. Este, le tuvo que poner Abelardo porque así querían los padres, no sé por qué, había una novela de Abelardo y Eloisa que se ha inspirado en ella, su madre era letrada, leía mucho, Abelardo le pusieron Ruperto porque era el día en que nació, creo que es 23 de marzo o 26 de marzo, no me acuerdo, y es por supuesto del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, este anarquista, su nombre en la iglesia era Abelardo Ruperto del Sagrado Corazón de Jesús. Sabe de la... Bueno, en fin. Entonces, cuento toda esa historia, lo voy siguiendo, lo tengo que seguir en donde nació, que se llama Pueblo Villamertín, en Cádiz, lo tengo que seguir después cuando se va a Madrid de impresor y de farmacéutico, porque aprecio a eso, en fin. Entonces, la historia va contando todo esto, lo sigo después en Madrid, dirigiendo el periódico, antes en la cárcel, haciendo huelgas de campesinas, creando escuelas, enseñándoles a escribir a los campesinos, a los gañanes, era una palabra que aquí en México usábamos yo. Ustedes ya son como son tiernas, no la han de usar, pero era bien gañán, decían, ¿no? Era un calificativo despectivo para los... para los campesinos, fornaleros, y se lo daban los señoritos ricos, jerezanos o gaditanos, o sea, sevillanos, porque desprecio hacia ellos, ellos que montaban sus jacas, como los Domec, los Ibarra, etc., ¿no? Y se pasó a México como un despectivo, es un gañán. Pero ellos tenían el gañán como un hombre que había, que era un trabajador, un luchador social, y se les enseñaban las gañanerías a leer y escribir. Eso hacían los anarquistas de entonces para difundir esta idea de igualdad. Ya saben ustedes que el anarquismo es una doctrina que preconiza la igualdad total, o sea, la desaparición de las clases sociales, la desaparición del Estado y, por lo tanto, del gobierno, y la desaparición de la religión también. y su, bueno, se heredan muchas ideas, por ejemplo, rusas, ¿no? Ni Dios ni amo, dicen los anarquistas. Y dos consignas que llegaron de Rusia, de los campesinos, los naronikis rusos, llegaron a España por la vía de los vacuninistas que se llamaban, y de España llegaron a América. Dos consignas que les voy a decir, que fueron de Rusia a España y de España a México. Una es, la tierra es de quien la trabaja y la otra es tierra y libertad. Uno cree que son zapatistas, y sí, que son zapatistas, pero proceden de los maestros que estaban al lado de Zapata y que tenían el pensamiento del artista. Y así me fui siguiendo. Pero bueno, estoy hablando mucho y ustedes no preguntan, no se vale. Pregúntenme, le toca a Elizabeth según creo. Bueno, Aurelio, ya tienes todo este material que, es decir, ir a las bibliotecas, andar, encontrarte con gente, con material, etcétera, todo lo que investigas. ¿Qué tanto ha costado después de tener todo esto, encontrar el hilo para llevarlo al libro? ¿Fue difícil? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir, revisar, seleccionar las fotografías? Porque además el libro tiene ahí un muy buen material gráfico. Mira, yo trabajé por etapas, ¿no? Por ejemplo, trabajé en 2012, ese, bien, bien, trabajé como dos meses en España. Después regresé a México y esto, y me puse a buscar en algunos, bueno, ocurrió un episodio muy importante que fue que en España, en Barcelona en particular, que algunos no lo consideran España, de hecho, tal vez no lo sea, no lo sea y lo es, encontré en internet porque van siempre saliendo cosas, internet ya es una herramienta importante, que tampoco hay que rendirle culto al internet que cree uno que todo está ahí, mentira, no es cierto, vas a ir a buscar y bueno, pero si en internet lo van cargando todo. Entonces encontré que había una referencia a Abelardo Saavedra en México, para México. Yo sabía que había estado en Cuba, pero que no sabía que había tenido que ver con México. Entonces, vi que era un artículo, estas cosas tan raras, ¿no? Un artículo que se llamaba Luchas Sociales, no sé qué, en el Caribe y la editaba y la editaba la Universidad de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, que hace el Caribe en Morelia, pero bueno, un amigo de Morelia, Jesús Manuel Macías, le dije, consígueme el libro, ¿no? Se lo escribí desde Barcelona, me lo consiguió, entonces encuentro ahí una referencia de un personaje que se llama Alejandro de la Torre, que trabaja en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, localizable en Tlalpan. Yo dije, ah, este cuate escribió esto y tiene un libro que se llama Los Rebeldes de la Bandera Roja. Entonces, yo le escribí, le hablo por teléfono, le dije, oiga, doctor, porque ves que en la academia todos nos dicen doctores, aunque no demos receta. Entonces, le digo, ¿y si usted qué es de esa bedra? Digo, soy su bisabuelo, estoy investigando. ¡No puede ser! ¿Ven? ¿Podemos verlo? Sí. Yo me voy al otro día, naturalmente. Nos encontramos, y dice, tengo este libro, Los Rebeldes de la Bandera Roja, que habla de, y ahí aparece. Entonces, ahí descubro una cosa muy importante, que fue que el bisabuelo tenía uno de sus seudónimos, o el más importante, se lo puso que fue Garín, Garín, como mi querido Raúl Álvarez, Garín, diligente del 68. Pero él se llamaba Garín. Después descubrí por qué era Garín, ¿no? Era Fraihuan de Garín, que se tenía la creencia de que era el que se le había parecido a la Virgen de Montserrat, que es una de las dos vírgenes más apreciadas en Cataluña, Montserrat, la Mureneta, y la Virgen de Nuria. Y entonces, se llamaba Garín. Como se le apareció a la Virgen, este viejo, que era muy guasón, muy divertido, se puso Garín, como al tipo que se le apareció. Bueno, pero yo no sabía esto. Entonces, con ese, con ese seudónimo, regresé a buscar lo que ya había buscado. Entonces, que me apaño aquí a la secretaria de la Jornada de Oriente, a Rubí Villanueva, y que le compro unas diademas que tienen unos como lupas que se bajan así, para que pudiera entender la letrita de los facsimilares que me dio Alejandro Garín. Entonces, con eso, ya encontramos un montón de textos de Garín. Y empezamos a descubrir a un personaje. Bueno, yo fui a buscar a mis abuelos que había luchado por Pancho Villa, y lo que me encontré fue un personaje, un gran personaje, y fui trabajándolo cada vez que podía. Entonces, me fui, me fui a La Habana, bueno, a Cuba, en 2015, a buscarlo allá. Entonces, me metí a la hemenoteca José Martí con un montón de datos sobre los juicios que, porque ahí estuvo dos veces en la cárcel y dos veces lo extranitaron por extranjero pernicioso. Así se llamaba. la acusación. Y luego me encontré un artículo que él escribió, el vínculo con México era que había los magonistas, piensen nomás, lo que hacían esos cuates, era una cosa. Los magonistas habían tenido que huir a Estados Unidos, ¿se acuerdan, no? Que se fueron a Los Ángeles. Ricardo Flores Magón, Jesús Flores Magón, y todos los de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano. Este, y entonces el periódico que se producía en La Habana, que se llamaba Tierra, entraba a México de colada porque había un barco que iba dos, había dos viajes a la semana de La Habana a Progreso, Yucatán, y otros a Veracruz, y otros a Tampico. Entonces, en esos barcos colaban el periódico Tierra de los anarquistas y los distribuían. Llegaba ahí en las mercancías y había un sistema de distribución de suscripciones en México, en Mérida. Y entonces los anarquistas en general, los opositores a Porfirio Díaz, estoy hablando del año 1907, pero desde 1905 lo intentaban. Logran convencer a los anarquistas que no querían hacerles caso a los anarquistas mexicanos de los magonistas porque se llamaban Partido Liberal Mexicano y ellos estaban en contra de los partidos. Entonces, tuvo que haber una negociación que hicieron en Tampa, Florida o otros anarquistas. Dijeron, no, es que en México todos se ponen partido en el siglo XIX, ¿no? Los del partido del plan de Tustepec, los del partido del plan de Ayala, o sea, del plan de Ayutla y así todos, ¿no? Y entonces les explicaron a los anarquistas que eran medio españoles, medio cubanos, les dijeron, no, aquí todos nos llamamos. Entonces, las denuncias queremos pasarse. Entonces, convencen a Saavedra a los directores del periódico Tierra de que haga algo porque tenía una pluma muy fluida según yo descubrí unos textos que hiciera algo contra para publicarlo y colarlo. Entonces, hace una columna que se llamó La Inquisición en México. Él, que nunca vino a México. Y entonces, escribe la columna, creo que fue el 9 de noviembre del año 1907. Se cuela el periódico, la siguiente quincena, creo que será el 16, vuelve a escribir la segunda entrega, pero en Mérida, el gobernador de Mérida, impuesto por Porfirio Díaz naturalmente, se, que se llamaba Enrique Muñoz Arístegui, no Arístegui, sino Arístegui, aunque yo ya le hice la reclamación a la güera. Porque ella, esta güera viene de los anarquistas también, Carmen Arístegui, pero del, del país vasco. Y sí se llamaban Arístegui. Bueno, entonces, detienen a los repartidores, que eran dos anarquistas catalanes, uno, digamos, de nombre Francisco Rosplanas y otro Antonio Duc o Duc y los detienen y a uno lo detienen porque tenía propaganda anarquista en su casa o socialista, lo ponen en un barco y lo regresan a España, extraditado con el artículo 33 de la Constitución que está vigente contra los extranjeros que atenten contra el país, lo echan. Y al otro lo tienen un año en la cárcel. Es muy chistoso la acusación porque lo acusan de falsificador de azafrán. Era la acusación y yo creo que sí era falsificador de azafrán porque tenían una tienda de ultramarinos, él y su hermano. Y resulta que este Antonio Duc, planas, no, Antonio Duc, Duc, se le escribe pero es Duc en catalán, Costa, es el tío abuelo según averigüe, de nuestro corresponsal de la jornada en Moscú, Juan Pablo Duc, yo le escribí y le dije ¿qué tienes que ver con este cuate? Y me dijo era mi tío abuelo. ¡Guau! Eso todo lo descubre Alejandro de la Torre con su libro Los rebeldes de la bandera roja. Y entonces yo dije yo no sabía nada de eso. Todo para mí era un descubrimiento uno tras otro. Lo que había escrito su pseudónimo, dónde había estado y en Cuba está de 1907 que llega en abril a 1915. Ya lo habían echado y se regresó. Se volvió. Lo volvieron a agarrar y lo volvieron a expulsar. Bueno, en fin. Entonces yo fui es muy difícil. Fíjate que yo soy muy disperso como él también. Los andaluces tienen un dicho. Dicen es que tienes culo de mal asiento. No te puedes estar quieto. Bueno, tú me preguntas una cosa y yo ya estoy contestando. No, está muy bien. Lo bueno es que esto sale el sábado, ¿no? La primera vez y no tiene problema Fermín, o sea que nos podemos colgar un rato. Sí, hasta tres horas si quieres. Pero ahora ha hablado Aurelio de muchas cosas interesantes. ¿Cómo le lleva el camino de esta búsqueda, de esta indagación? Y a lo largo del libro hay varias sentencias que usted mismo hace. La memoria es traicionera, anota por ahí. También dice el primer lugar al que acudí fue al internet. Encontré datos sorprendentes, unos buenos, otros fantasiosos, todos útiles. La primera ilusión del ciberespacio es hacernos creer que está todo ahí una farsa. Hay que caminar y recorrer las calles y los campos. Entonces, ¿cuál es la importancia de acercarse como investigador, como un indagador de un pasado a estas primeras fuentes? A los documentos, a lo que queda de la historia oral, a toda la documentación que estuvo dispersa, lo mismo en Cuba, en España, el hallazgo que ahora nos cuenta de México. La importancia de acercarse como investigador a estas primeras fuentes. Bueno, pues es que depende de qué quieras hacer, ¿no? Es decir, yo, hay gente que investiga en internet y lo hace muy bien. Pongo el caso siempre del querido Oriol Mayor que en tres días te hace un reporte sobre, no sé, USA, o sea, por ejemplo, eso, ¿no? Pero, este, lo que está pasando con internet es que todo el tiempo estamos cargando, porque estamos, todos estamos cargando, más información. Entonces, primer problema, ¿cómo la encuentras? ¿Dónde está? ¿El buscador te resuelve todo? Yo creo que no. Pero después hay un montón de cosas que no están en internet. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, yo para investigar a este viejo ya había preguntado sobre él y había grabado. Por ejemplo, a mi tía Violeta que se murió en el 2005. Yo ya la había grabado y le había dicho, cuéntame de estas fotografías, ¿no? Ah, aquí estamos esto y acá. Pues yo la tengo grabada y la saco así. Y ahora que estuve en el 2012, desde el 2012 para acá, empecé a entrevistar a los vivos, ¿no? Entrevisté a Francisco Micó, por ejemplo, Saavedra, que era un, como yo, bisnieto, pero nacido en 1931, o sea, porque su madre era mucho más vieja que el mío, en fin. Entonces, me dio anécdotas que me sirvieron. Entrevisté a mi prima hermana Violeta que se puso Navarro, pero se llamaba Noya, pero Fernández. Y ella también tenía una versión de las cosas, ¿no? Y entonces, todas esas, a veces era por WhatsApp, porque eso es una maravilla hoy día. Por ejemplo, yo me encuentro una historia que contaban siempre de que el viejo había entrado una vez para poder colarse, había entrado disfrazado de marroquí. Lo habían extraditado a Tángel. Esa es la historia que cuento ahí. Lo habían extraditado de Barcelona a Francia. En Francia no lo aguantaron y lo echaron a Orán, que es una población de margelina en África. Él se escapó, se regresó a España a seguir armando mitines y cuelgas. Lo volvieron a pescar, lo pusieron de nuevo y yo a Tángel. Tángel se entera que su hija está embarazada. Él tenía una debilidad que eran sus nietos, sus hijos y sus nietos. Porque él se queda viudo, en 1901. Él se tira a la lucha cuando se queda viudo, es una locura, con cuatro hijos. Digo yo, hoy día diríamos que eran bastante insensatos, pero en ese entonces era otra cosa. Y sus hijos lo adoraban y lo seguían a donde fuera. Bueno, este, pero entonces su primera hija, su hija mayor, que se llamaba Enriqueta, que es mi abuela paterna, a la cual tuve el privilegio de conocer, que vivió en Puebla como cinco años o seis, y además yo era su favorito. Dormíamos ahí en lo que es la oficina de Sergio Cortés. me quería mucho. Yo recuerdo muchas cosas, pero era muy pequeño todavía. Bueno, pero ella iba a dar a luz a su primera hija y el viejo quería estar presente cuando diera a luz su hija. Entonces, como estaba afuera, no podía entrar o lo iban a meter a la cárcel, se disfraza, se quita la barba, se deja un bigote alargado y se pone una túnica de magrebí y una fez. Esos, han visto las películas de Casablanca, por ejemplo, o, ¿cómo se llama? Los que salen con su gorrita cortada de arriba, me han hecho para que se vea cortada de arriba, que tiene una gorrita que se disfraza de eso y un amigo le regala un changuito, un monito y se lo pone en el hombro. Y entra con papeles falsos como se acostumbraba en la época y entra, llega hasta Madrid. Entonces, yo, yo quiero recuperar las historias de las que habían oído esa historia. Ese es el método, ¿no, Pablo? Entonces, yo, yo le pregunto a, 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 a mi prima, a una prima que también nació en 1931, aún vive en Barcelona, la tía Manolita, y le pregunto, ¿qué te acuerdas de esto? Dice, me acuerdo que mi madre me contaba, su madre era la hija menor de Saavedra, que cuando llegó, él había traído regalos y un regalo para sus hijas y su hijo había sido que les había traído unas babuchas. si yo digo babuchas no me van a entender la mayor parte. Las babuchas son estos zapatos árabes que tienen la punta así, hecha rollito, ¿no? Esas son las babuchas. Entonces, las niñas felices se pusieron las babuchas, dicen, mi madre salió a la calle con las babuchas en el barrio de Lavapiés en Madrid, sale, sale con la calle y el policía de barrio que así se acostumbraba y creo que se acostumbra en España, dice, ¡Coño! Esta niña trae babuchas, ha regresado Saavedra. Y esa misma noche manda a la policía y lo detiene. A ver, Saavedra, te estás escondiendo y te haces el que eres el árabe a cárcel, para adentro. Entonces, como ya viene una amnistía a los sueltas, no sé qué, estabas hablando del 15, 16 de mayo de 1906, cuando ocurre este episodio, y el 31 de mayo otro anarquista de nombre Mateo Morral Roca, tipo cultísimo, hijo de burgueses catalanes de Sabadell, le tira una bomba al rey y a su esposa, al rey Afonso XIII y a la esposa, que se llamaba Victoria Eugenia de Battenberg. Le tira una bomba y falla y no le pega al rey porque le rebota en el cable, según yo pude descubrir, el cable del tranvía, que acaban de estrenar electricidad porque eran de mulas, pero había un cable, rebota ahí y va y mata a 24 personas y no sé cuántos caballos. Por supuesto, se va toda la policía contra ellos, detienen a Saavedra en la tarde, lo vuelven a detener y se quedaron desde 1906 hasta febrero, marzo de 1907. No tengo el reporte de la amiga. Bueno, entonces yo le pregunto a ella qué había contado esa historia y la otra prima, también de 1931, Violeta, que vive en Tijuana y me dice, yo recuerdo la historia porque mi madre me contaba que el famoso changuito lo dejaban encerrado en la casa y que cuando regresaron los vecinos estaban viendo la ventana porque este estaba limpiando las ventanas con las cáscaras del plata. Yo combino esta historia que él cuenta con las historias de cómo la recuerda. Entonces, es fantástico, ¿no? Por eso te digo que es un placer el trabajo de hacerlo. Aunque me echaban de los archivos, señor, fuera, que ya vamos a cerrar. Y tú dices, espérense, nomás le falta una paginita o la trampa que yo tenía que hacer en Cuba, por ejemplo, bueno, en Cuba y en otros muchos archivos, no te dejan fotografiar. Tienes que pagar las producciones, pero a lo mejor el problema no era lo caro que era pagar el tiempo que te tardaban en entregarlas y tú ya tenías que salir de, no sé, de Sevilla, por ejemplo, que ya te regresabas al día siguiente pero te faltaba ese dato, entonces sacabas el celular y cuando veías que no había nadie por ahí, entonces, ¿cómo me voy a quejar del esfuerzo, Elizabeth? Si lo he disfrutado mucho. Dejo un testimonio además para toda la familia que lo quiera ver, una forma de contar las cosas, eso también es cierto porque yo la defino como una biografía con metadatos porque yo trabajo con cartografía en la universidad, entonces, siempre te piden los metadatos, ¿qué quiere decir los metadatos? La forma en que tú hiciste ese mapa, por ejemplo. Bueno, yo lo que cuento es cómo voy haciendo esa biografía y la biografía en silvista, eso es así. Aurelio, todo esto que nos cuentas es fantástico, o sea, la historia de descubrir al bisabuelo con lo que tú al mismo tiempo vives en esa travesía de ir encontrando, de todo esto que tú cuentas en el libro y de lo que estás abonando en la entrevista, ¿cuál es la etapa, el episodio que más te impacta en el descubrir de Abelar Rosario? Híjole, realmente, mira, es que no sé qué decirte, porque cada momento que él vivió, o sea, este cuate hasta que se volvió viejo y por viejo quiero decirles la edad que yo tengo ahora, casi 70 años, viejo real, ¿no? Porque le dijeran viejo, porque todos lo conocían como el viejo Saavedra, el abuelo Saavedra, le decían porque quería mucho a los, a los, a tener nietos, fue de una intensidad que no te la acabas, o sea, dices, qué bárbaro, o sea, la primera vez que lo meten a la cárcel es como en 1903, 1904, porque él es un propagandista, de hecho, hay una de los calificativos, es propagandista ácrata de élite, ¿no? O sea, él era un gran orador, aparte de escribir, era un gran organizador de escuelas, de, siempre creó, quiso crear organizaciones, este, obreras, campesinas, por ejemplo, en Cuba tiene la gracia de haber intentado el segundo esfuerzo por crear la Central Nacional de Trabajadores de Cuba, él lo hace, cuando se entera la policía es cuando lo atrapan y lo sacan del país la primera vez, y lo, y quien se queda al frente de la, de la iniciativa, eso es en Cruces, hoy provincia de Cienfuegos, antes de Santa Clara, en el centro de la, de Cuba, donde, este, eh, se queda la familia porque lo he hecho en él, pero, pero lo llamaban no solamente los, eh, los anarquistas, sino todo el mundo lo llamaba para que fuera el orador de los múltiples, en la huelga de los tranviarios, por ejemplo, de Saguala Grande, lo llevan y se echan unos rollos y, la, la, lo definen como andaluz de naturaleza, los, las bromas y los chistes le salían de manera, entonces, en una de esas, yo no sé si por hacer el chistoso porque realmente lo creía, dice, no voy a hacer que en una de estas, ¿cómo se llamaban los galpones donde se ponían a secar el tabaco? Dice, no voy a hacer que se le prenda fuego al, al galpón del tabaco y a la fábrica del tabaco, entonces, uy, lo acusan de eso, de que estaba propiciando incendios y le pone un periódico conservador de la época, le pone el, el dinamitero, sabe, otro le llaman el barbudo, sabe, entonces, tú vas viendo su vida y realmente no paraba, todavía en 1933, teniendo ya el 60, 40, 73 años, todavía lo llevan a hablar a los mítines en Barcelona, él sigue hablando de ahí, ¿no? Cuando en una, bueno, ahorita ya se reclasificó la, los ancianos, hasta hace unos años un anciano era una persona mayor de 65 años, el de la voz, ya estaba yo bien calado en la ancianidad, pero hoy día las medicinas, la vida distinta, todo eso, este, pues hace que tengamos una esperanza de vida más larga y que podamos participar y hacer un montón de cosas a, a mayor edad, pues ahí está el maestro Barclay, ¿no? tiene 85 años y sigue peleando contra el que se deja, ¿no? Y defendiéndose de sus, de las acusaciones, digo, entonces todavía tenemos esperanza a los viejitos, muchachas, este, y entonces él da la pelea siempre, o sea, eso es muy interesante por eso, pero no solo él, ¿no? O sea, si, por ejemplo, las mujeres que estaban luchando, Teresa Claramón, este, Soledad Gustavo, o sea, quizá es muy interesante una de las cosas, yo le puse el subtítulo de un anarquismo y no un anarquista, China, a lo mejor ya les gané una pregunta, porque lo que estoy describiendo también de escribir, de hecho, el epílogo que hace el gran historiador y gran amigo José Luis Gutiérrez Molina, historiador, este, andaluz, galitano, a toda prueba, trato de que él describa el anarquismo al que él perteneció, ¿no? Él lo describe de una manera y yo digo, era un propagandista de las ideas anarquistas, ¿no? Eso fue, no fue un hombre de armas, aunque justificaba los atentados y todo, pero, pero estaban sobre todo hablando de la idea, era esta generación o estas generaciones que no solo eran anarquistas sino también eran socialdemócratas, socialistas. La otra vertiente, todos ellos parten de la primera internacional, ¿no? En 1860 y tantos, donde se reúnen para hacer una organización de trabajadores, la organización, la asociación internacional de trabajadores, que es lo que quiero decir ahí, la banderita que le pusieron en la portada que no era la que yo hubiera querido, y entonces se separan, pero todos eran, tenían varios rasgos, la educación laica, por ejemplo, la incorporación de la mujer a la lucha, la igualdad de la mujer. Los anarquistas lo llevaban más allá, el amor libre y la unión libre, que no era lo mismo. Tú te podías unir con una pareja, no había esta, tampoco esta libertad, digamos, de carácter de preferencia sexual, no lo había tan abiertamente, aunque lo respetaban, pero el no casarse y el no casarse por la iglesia era un actor revolucionario en sí mismo. Hoy día, pues todo el mundo se rejunta como puede y le da más o menos tiempo al asunto y otros se casan como se les da la gana, pero entonces era pésimamente visto y sobre todo en España y sobre todo por la iglesia católica que tú te alturaras a hacer esto. Entonces, lo hacían, le ponían otros nombres, hacían las escuelas diferentes para que no se les enseñara religión, se les enseñara ciencia a Darwin. Entonces, eran maestros extraordinarios, la escuela moderna cuyo principal representante era Francisco Ferré Viguardia, contemporáneo del bisabuelo, al que fusilan por haber hecho escuelas aunque lo acusaban de otra cosa. Estaban otros grandes pensadores como el geógrafo Eliezer Recluse o Recluse como dicen los franceses o Don de Buen y entonces enseñaban a Darwin ¿Ven? O sea, era otra y todo eso él participó en todo esto y eran los que estaban luchando contra eso. Un día me eché una discusión cuando presenté una primera cosa en el INA Estudios Históricos discutía con los amigos que defienden la violencia de los anarquistas en las manifestaciones ¿no? O sea, tirarles bombas a los policías y quemar a las pobres policías y tú me dicen tú eres descendiente de esos anarquistas que eran violentos y expropiadores espératele espérate eran violentos y expropiadores pero no quemaban a los policías a los güey yo no estoy de acuerdo en esa forma que si llaman anarquistas o no pues cada quien se llama como se le da la gana pero yo por eso le pongo un anarquismo es un anarquismo no porque yo diga que el otro no lo es ¿no? y yo les digo no Saavedra pero sí Turrutia Escaso García Olivera Aurelio Fernández y otros sí mataron al cardenal Sol de Vila por ejemplo ¿no? o a los maristas de la guerra o dieron tiro sí pero no mataban a los de abajo mataban a los que organizaban a los de arriba a esos eran los que se iban ¿no? iban a buscar a Martínez a Nido porque los había reprimido o sea se defendía pero no no contra el el pobre el triste cuico que está ahí con su eso yo no estoy de acuerdo en eso porque además me ayuda eso entonces yo creo que hay que mostrar los anarquismos que hay este es uno otro es el anarquismo de la CNT por ejemplo de los trabajadores anarquistas agrupados en la Confederación Nacional del Trabajo ese es un anarquismo diferente sí más violento pero también armado pero pero organizativo organizativo dense cuenta que cuando empieza la guerra civil en 36 la Confederación Nacional del Trabajo tenía dos millones de afiliados mientras el Partido Comunista tenía 650 afiliados o sea había una diferencia brutal y tenían que defenderse porque los patrones les mataban a matar se defendía ¿no? también armados y buscaban a los otros pero no estaban matando ¿para qué matas a un sicario si al rato te mandan otro? mejor iban por el que mandaba contrataba a los sicarios ¿no? no era esta violencia simplona de gusto por la violencia en sí misma esa a lo mejor porque ya soy antiguo no la comparto tanto la ponte pero pero también el feminismo está en ese plan ¿no? cierto feminismo así es bueno ustedes pregunten ¿por qué me dejan hablar? qué bueno que qué bueno que ahora toque este asunto de un anarquismo porque me imagino que cuando la el fondo en coedición con la web deciden editar este libro no lo hacen solo lo hacen sí por la historia por esta biografía con metadatos que usted mismo describe sino por la pertinencia que un libro como este puede significar en un contexto como este en donde se presume o se asume que hay ciertos cambios o rumbos distintos en la política en por lo menos en un horizonte social de la de la economía de la política pero también nos lleva a pensar en la y a mí me da me da mucho gusto particular pensar en una contracultura o como ellos describen en la otra cultura o en la cultura ideal entonces sí preguntarle cuál será la pertinencia la vigencia de un libro como este para un lector cualquiera que no tenga nexos con su familia ni que se trate se acerque por un asunto familiar qué pasa cuando cuando este libro llegue a manos de un lector común quién sabe la verdad yo lo hago por muchas razones pero déjame hacer un paréntesis tienes razones yo tengo que agradecer mucho no sólo a la jornada de oriente que que me que me aguantó las ausencias sino a la universidad autónoma de puebla y para ser justos el primero que que me estimuló fue fue el propio agüera cuando le pedí el chance me dijo oye ya estos convenios aprovecha la universidad apoya etcétera y sino también al alfonso esparza que que siempre dijo no pues llégale y de repente me pregunta cómo va el libro en fin no yo creo que 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 aprecian la posibilidad de la universidad de hacer una y la coedición misma que es una cosa compartida por supuesto que tiene muchísimo que ver yo estoy muy muy agradecido con la universidad también por por este hecho ahora ya soy ya he pasado algunas etapas de mi vida como para decir que que esta idea de lo homogéneo debe prevalecer en la jornada de oriente tenemos una relativa homogeneidad pero hay muchas formas de pensar por ejemplo nunca he logrado que Pau o Martín me hablen de tú y Elizabeth les habla natural porque tienen informaciones no es que es verdad o sea esa cosa de la homogeneidad es una idea de la modernidad y de la modernidad básicamente se asocia al capitalismo o sea tenemos que tener todo tiene que ser los mismos productos los jitomates tienen que ser de este tamaño todos iguales del mismo color no te vayas a salir porque no sé qué este hay que comer el gancito es una marinela y la Coca-Cola es la misma receta y este Italian Coffee tiene que ser siempre con la misma el mismo café el mismo no sé qué o sea esa idea de la homogeneidad es una idea del capitalismo y el capitalismo es destructor de la naturaleza por cierto el ecologismo de los de los anarquistas esa era toda prueba hay un libro que se llama de Eduardo Masjuan que se llama el ecologismo anarquista por ejemplo ellos eran defensores de la ecología eran del control natal por ejemplo ahorita pues esa ya no es una lucha pero ellos tenían que en los periódicos que me encontraba decía por ejemplo compañera obrera compañera si la regla no ha no hay si si tu regla no ha llegado compra píldora Fortran y con eso llegará o sea están vendiendo abortivos ¿no? o o métodos anticonceptivos el ritmo por ejemplo ya lo usaban hombre siempre fallaban por ejemplo yo soy hijo del ritmo por ejemplo pero había unas unas cosas que les llamaban conos anticonceptivos franceses entonces lo propagaban mucho eso ¿qué eran? eran unos condones que yo creo que hacían con este con tripa de cordero porque así se hacían ¿no? oye deberían volverlos a poner de moda porque claro en la puta le usaban un amarre que daba así como como envoltorio de camote que es el mismo ejemplo a lo mejor hacían unas cosquillas que deberían ser vueltas a poner a prueba pero este los los diafragmas o sea buscaban y tenían un principio por dos razones fíjense que chistoso o tres primero el planeta no resiste tanta población tener una herencia del malthusianismo en eso una interpretación que a mí no me gusta mucho del malthusianismo pero el neomalthusianismo era una de las formas en que ellos reconociaban esta cuestión no el planeta no va a aguantar cualquier cantidad de hombres hay que controlar los nacimientos fíjate contra la iglesia católica de 1901 1902 1850 este 70 80 era una lucha increíble contra eso entonces primero por eso segundo para no crear más explotados que solo iban a ser explotados por el capital que eran unas jornadas eso de las 8 horas no existía ahora bueno aquí tampoco existe ya de nuevo ya se perdieron y no hablemos de la explotación a las reporteras que es completamente comprobado y la tercera razón era que no fueron a la guerra que España estaba metida en guerras todo el tiempo Europa cada año y medio había una guerra según cuenta Oriol Bayo entonces esa era una cosa y luego la defensa de la naturaleza por ejemplo ellos practicaban aparte del amor libre y de la unión libre practicaban por ejemplo el nudismo o sea si iban a las playas nudistas eso imagínense lo que era en la sociedad conservadora española de aquellos años era muy fuerte esa cuestión o sea era una cultura diferente por supuesto no tomaban no consumían drogas etcétera los anarquistas de hoy no es cierto de hoy un tipo de anarquistas de hoy son bien atascados pero eso yo no alego nada nomás dijo que este era ese anarquista ¿no? y eran honrados a carta cabal etcétera o sea era otra cosa había una cosa personal ¿sí? de comportamiento íntegro ¿no? de honestidad de no traición o sea ya verdad era el tipo de anarquista entonces quizá yo no estoy diciendo que es por favor no crean que tiene un propósito didáctico de no ¿qué va a encontrar una gente? pues va a encontrar una historia que le puede interesar o no si yo no no somos nadie es monedita de oro no estoy esperando eso estoy esperando que ustedes dos lo lean que algunos que que vean este programa digan a ver ¿qué está contando este cuate? que mis amigos que la familia lo vea lo discuta y que quede un testimonio para todos los descendientes que digan ah este era mi mi hasta tuve que ustedes saben cómo son las estructuras de genealógicas me puse a ver cómo se estructuran los árboles genealógicos ¿no? por ejemplo me fui a buscar al pueblo donde nació que les digo que se llama Villamartín que es un pueblo del tamaño de Nealtica eso sí este más organizado pero rodeado de campos de olivos el árbol del olivo que es tan bonito andaluces de Jaén aceituneros altivos tienen un poema ese ya estoy diciendo una tontería creo que era de Miguel y entonces nos pusimos me ayudó ahí Jana mi propietaria para no decir mi mujer porque se va a molestar a ver hasta dónde llegábamos con la familia ¿no? encontramos un ancestro con una actividad de 1770 y tantos que no puede ser de siglo XVIII entonces es muy divertido también yo si quieren ir a los archivos se encuentra uno cosas muy divertidas ¿no? por ejemplo en Cádiz el diario de Cádiz decía afina la calvicie el producto quiere usted tener los senos más grandes los pechos como le llaman en España más grandes consulte no sé qué este una por ahí lo puse tengo tantos recortes este cómo adelgazar fórmulas de adelgazar con una T mexicana con J claro ¿no? y luego el telegrama se lo pongo por ahí el telegrama de se ha vuelto loco el presidente Porfirio Díaz en Cádiz te encuentro o productos Nestlé por ejemplo la Nestlé tiene un chorro de años y otros el aceite de hígado de bacalao ¿a ustedes ya no se los dieron a comer? sí, no, ¿verdad? ¿han oído hablar del aceite de hígado de bacalao? sí, sí emulsión de Scott emulsión de Scott un frasco así que nos hacían tragar porque no podíamos decir mi mamá para que estés más fuerte era una porquería que salía horrible bueno esa es del siglo XIX o sea entrar a los archivos es muy es muy entretenido y es muy divertido y cuando encuentras algo también lo cuento como lo voy encontrando cuando me encuentro esta historia del changuito que me habían contado me la encuentro descrita por él digo qué maravilla cómo es posible que vuelvas a encontrar estas cosas y bueno luego hice una cosa que no le gustó a muchos de mi familia que fue echar abajo algunas algunas leyendas del viejo como por ejemplo heredó una fortuna gigantesca porque sus padres eran terratenientes y él renunció a todo para serse anarquista y dar la lucha pero yo no encontré que tuviera sí encontré una herencia de su mamá porque fui y encontré el documento de la herencia de su madre de su padre luego le dio un dinero un primo cura para que hiciera puso una farmacéutica en Madrid ok yo creo que sí recibió una herencia pero que era un hijo de gran que se apellidaba del toro del toro y era pariente de un cayetano del toro en en Cádiz eminente oftalmólogo entonces como tenía yo tengo primos un doctor si yo tengo en la sangre ser médico pues ni era pariente de nosotros ese tampoco ¿me entienden? o sea hay un montón de cosas no se apellidaba del toro pero él escribía del toro porque ellos se construían una leyenda y la gente se la siguió construyendo pero esta parte es fascinante absolutamente fascinante yo les aseguro que se meten a estudiar la historia de un de un bisabuelo que estuvo con Domingo Arenas en la Revolución Mexicana se van a encontrar cosas absolutamente interesantes simplemente meterte al archivo y empezar a ver este ¿no? por ejemplo me vine en Sevilla a buscar cuándo se había muerto mi bisabuela no lo encontré pero me encontré la lista de los niños que tiraban a la fosa común eran un 30% una mortandad infantil que ya no sabía si eran que habían nacido o que eran abortos porque la práctica de los abortos que también era práctica común salvaje salvaje como meterse una varita de un sarmiento una varita de 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 la vid para las uvas ¿qué les voy a contar a ustedes? ya me está doliendo a mí entonces esas cosas eran terribles porque pues no tenían posibilidad de de mantener tantos hijos no había metodos anticonceptivos y una de las pocas mi televisión de las pocas diversiones pues era el ñaca ñaca como decía aquel entonces eran una cantidad de hijos agárrate entonces es una historia para mí resultó fascinante para encontrarme yo con muchas cosas que hice sin saber que este viejo las hacía te los juro no sabía que era director que habían hecho periódicos que escribían periódicos que había este creado escuelas yo también soy creado en una escuela que había hecho alfabetización bueno ¿y este qué? entonces empiezas a creer que sí que hay algo en la genética ¿no? pero no yo creo que es una cosa de la narración la narración no dejen de narrarle a la gente las cosas de veras porque esa es la forma la transmisión cultural más importante esa frase de la palabra por eso hay lugares por ejemplo Coetzalán ¿cómo se ha permanecido esa cultura en Coetzalán? ha sido a través de la palabra la lengua ¿por qué se conserva? a través de la palabra no está escrita empiezan a escribirla recientemente y así hay que contar historias hay que contar historias si están en empresas es muy importante porque las puedes leer y volver a contar pero hay que contar historias porque es yo creo que es la forma de que la humanidad si tenga continuidad hay que contar historias y escribirlas claro y hacerlo de la mejor manera que se pueda pero bueno en fin ahora les toca a ustedes yo cuando cuando leo esta historia que tú encuentras pensaba que la situación debe ser al revés es decir que tú descubres ciertas cosas en el misabuelo que te llevan a ir a investigar y que de algún modo fue lo que te empujaba a ti a hacer a hacer veo que fue al revés o sea que tú jamás te imaginas no sabías lo que el misabuelo había hecho y de pronto vas descubriendo cosas que él hizo que tú vienes haciendo ¿te identificas con él en este camino de descubrirlo? ah sí sí de veras el otro día hace un año o algo así me senté a comer con Luis Fernández Navarro y le digo creo que nos parecemos tú y yo a este viejo sin saberlo y Luis además tenía una familia que no le contaron estas historias dice que yo no a mí no me las contaron y este te ha fascinado con el libro claro también ojalá lo pueda compartir porque compartir es otra parte de la alegría que da este asunto ¿no? no yo no tenía la menor yo sabía que era un viejo que se había ido a Cuba decían por 20 razones que habían nacido mis tías en Cuba bueno una cosa que descubro por ejemplo interesante bueno para mí es que mi padre fue concebido en Cuba y regresó mi abuela así como llegó embarazada regresó embarazada y mi padre nace en Barcelona pero fue y si tenía un espíritu tropical para que vean algo pasó ahí entonces yo no sabía eso y ni sabía que había tenido otros hijos a los que les había puesto Abelardo y se habían muerto y a otro le había puesto Elenio Elenio es muy bonito yo tuve un primo Elenio que murió hace poco era un hombre anarquista también los anarquistas les ponían nombres este así de de rebeldes de adeveras ¿no? no no eso de que se volvían anarquistas al carajo la iglesia y nada que se casaban no eran a mí una querida amiga no voy a decir su nombre porque va a parecer que es presunción me dijo quiero que seas el padrino de mi de mi hijo queremos su padre y yo que tú seas no crea que era mi hijo destraperlo como decían el de contrabando no era su hijo y su pareja y me dice queremos que seas el padrino de 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 este hijo ¿cómo que padrino? sí queremos que seas el padrino pero tú estás loca pero tú estás loca se despiertan mis ancestros y me me descuartiza ¿qué le pasa? pero ¿qué tiene de malo? porque han de saber ustedes se los voy a decir yo sé que no les importa pero espero que no les asusten a mí ni me bautizaron por lo tanto ni me confirmaron ni la primera conmigo ni un carajo ni no fui a la iglesia más que para debatir aquí en la medalla milagrosa con mi vecino Jaime Castillo íbamos a discutir sobre que había que aceptar la pastilla anticonceptiva cuando yo tenía 16 años o 15 fuimos a eso aunque tengo amigos curas pero siempre son medio rebeldes pero este ¿cómo iba yo a hacer bautizarme para que sea el padrino de una gente a la que quiero y que hice mucho siempre no eso no lo hago bueno eso conservo y ni sabía tampoco de mi abuelo entonces pero le dije me gusta tanto su propuesta que voy a ser el padrino de foto entonces soy el padrino de foto de mí y le digo comadre de todas maneras me llevé a labrar en paredes a que le tomara las fotos por ejemplo esas cosas tienen que ver con la actitud individual frente al asunto entonces esos eran aquellos y ahora yo si soy soy la madrina de quien sabe pues no que eras anarquista esos otros no lo hacen no no concedían no cedían ni una pise nada yo no estoy diciendo que son malos los que se casan por la iglesia o están bautizados no tiene que ver pero digo que la convicción de uno pues si te la crees te la crees y ahí la llevas entonces cuando me dicen es que el periódico es un periódico que favorece a unos o si yo no creo que el periódico en el que hicimos ni yo ni Susana ni Sergio ni los fundadores somos neutrales pues de cuando acá no no somos neutrales tenemos una visión de las cosas y somos partidarios de ellas claro y cuando salió el zapatismo no hubo ningún periódico que lo cubriera más que nosotros nos decían Ocosingo News ¿se acuerdan? ¿no? y cuando vino a hacer barbaridades Moreno Valle pues nos opusimos y dijeron ah estás criticándolo porque porque no te da chayo espérense tantito medio ofreció el chayo igual que se lo ofreció a los demás pero aquí les dijimos a cambio de qué quieres anunciarte anunciate pero no creas que nos vas a comprar el alma no esa no la vendemos lo único que tenemos aquí es el prestigio ¿no? entonces nos echamos el tiro y recuerden que Moreno Valle dijo los voy a exterminar uso esa palabra los voy a exterminar pues sí pero él tuvo un accidente antes y no fuimos nosotros no vayan luego a decir que nosotros porque soy anarquista le rayamos el rotor es lo que causó no eso es así el azar no tenemos nada que ver pero pero nos enfrentamos a eso y algunos aguantan otros no aguantan la crítica unos nos compran publicidad y otros no bueno pero ahí estamos ese es digamos es el anarquismo yo pues sí uno se educó en esto ¿no? y lo seguimos haciendo este ya nos queda poco de vida yo calculo que me quedan unos ocho años para aguantar tanto como mis abuelos o sea ya que ya el esfuerzo es mínimo ya tenemos pensión del seguro y salario de la universidad así que no hay ningún problema pero a ver ustedes que a ti y con esto digo y con esto queda un personaje ya redondo acabado o hay algún por ahí algún hilo que se quedó que quizá por no sé por mesura a veces llega a caber no sé si la autocensura ¿no? ¿se guardó algo por ahí o si es un personaje redondo y también a la par de eso le dan ganas de agarrar a otro a otro personaje ahora que construyó todo este árbol genealógico que miró al pasado hay otro personaje al que se le pudiera echar mano? Mira yo tuve un maestro de historia que para mí fue importantísimo que se llama Enrique Sebo Calder que decía cada generación de hombres vuelve a escribir la historia y es verdad entonces yo creo que se puede este se puede averiguar interpretar otra vez su historia yo creo que ojalá se haga de hecho ¿no? yo no la última palabra no la damos de hecho por ejemplo en este tiempo yo he hecho el final del libro el 22 de noviembre de 2018 es un poco arbitrario porque es el día que murió mi madre que mi madre era un personaje aparte que bueno todos tenemos bueno hay quienes no tienen madre ya sabemos pero este era un personaje que lo cuento era muy chistoso en el primer viaje llego y le empiezo a leer mis descubrimientos ¿no? cómo se había llamado dónde había nacido qué había hecho y mi mamá no decía nada eso lo cuento no decía nada me veía y entonces ya que ya que ya que veo que no dice nada y me callo espero que me que me diga algo se me queda bien y me dice ay hijo ¿cómo inventas? me pareció sensacional yo me estaba dando estás inventando entonces periódicamente bueno ya entonces claro aparte pero ¿cómo que le diré cómo que me acompañó ella? mi madre no era consanguina de él era mi padre ¿no? ya lo lamento mucho que mi padre no pueda leerlo pero se murió 30 años antes este pero ella me acompañó que me decía me iba contando lo que también las cosas que contaban de la abuela porque ella ella también ¿no? y luego lo otro que dices o sea así se puede volver a escribir de hecho por ejemplo mi amigo Miguel Ángel Rosas Belgis que es un promotor de este libro muy apasionado él quiere averiguar la historia de su familia también y se metió a un ¿cómo se llama? hay un una página de internet que organizaron los los mormones se llama no sé en inglés tú te puedes meter métanse métanse todos ahí ellos están no sé por qué están haciendo dice que para ver los árboles genealógicos de todos a ver desde cuándo había mormones o algo así raro pero tienen de todo el mundo entonces él se puso a averiguar la historia y entre broma y serio dice que él ya descubrió que es descendiente de carlo magno yo no sé si llego en tanto pero pero juntos los pusimos a investigar y encontramos un porque estos cuates contratan a los de los registros civiles y a los y entonces encontraron una boleta de registro de 1900 donde todavía está viva la esposa de esa vera entonces yo luego me fui a Sevilla y la encontré físicamente bueno pero esos un descendiente de esa vera también lo hizo y se encontró con una boleta más reciente ¿qué quiero decir? que los mormones siguen investigando y pues incluyen ahí al viejo esa vera ahora yo quisiera hacer sí quisiera por ejemplo si me iré a Cuba a donde nacieron mis tías quiero que pongas una foto Aurora una foto preciosa que tengo aquí en la oficina quizá ustedes la han visto que se la robé a mi tía la 15 en Cuba donde nacieron varias de mis tías y vivieron ¿ya está? ¿puesta? bueno yo la describo en el libro con un gran gusto porque no aparece el bisabuelo aparece el abuelo ¿ven? entonces por ejemplo yo quisiera ver si está registrada mi tía ahí está mi tía la primera que nació fue la Oceanía después nació mi tía Violeta que vivió con nosotros en Puebla estaba quien murió y fue una animadora de la jornada de Oriente como les digo nos prestó la casa era una lectora acuciosa había sido maestra en las escuelas racionalistas de Barcelona si mi tía si estaba registrada mi tía otra Enriqueta ella vivió en Francia exiliada ella le tocó Francia y mi tía Azucena que también murió en Francia están registradas y luego los tíos los hijos que no sé si los registraron que vivieron poco yo me iría a buscar los archivos ahí por ejemplo ¿no? o me metería otra vez en el archivo histórico que me costó mucho el de Cuba porque este bueno pues tiene restricciones económicas también para eso ¿no? pues para por ejemplo conseguir el libro de pasajeros que llegaban al puerto tuve que esperar 15 días pedir permisos de no sé qué y me dijeron es que todo el mundo lo quiere consultar porque a ver si son descendientes de españoles y les dan la doble nacionalidad pero en realidad lo que pasa estaba todo destrozado yo tenía que pegar pero bueno cualquiera de los puntos donde estuve volvería a estar y descubriría más cosas pero hay un momento que dices no puedo más por no sé porque tienes que regresar al trabajo porque porque está escondido porque tendrías que estarte un año buscando un dato de una cosa tienes que escoger eso es así ahora quiero investigar a otro tío sí a otro descendiente yo tengo que hacerlo tengo que hacerlo porque a mí me pusieron a Aurelio por mi tío Aurelio que no aparece en estas fotos ya nos puede regresar imagen por favor a mí me pusieron a Aurelio que además se llamaba Fernández que apellidaba y ese personaje si yo lo yo lo pues yo estuve con él imagínense que mis papás se vinieron a México de Francia del exilio en Francia se vinieron al exilio en México este y yo nací acá mis hermanas mayores nacieron en Francia pero yo nací acá y me pusieron a Aurelio yo creo que en agradecimiento a quien el tío nos nos ayudó nos ayudó mucho siempre pero ese era un personaje ese es un personaje como me dijo otro primo dice nosotros queremos mucho al bisabuelo pero el gran personaje anarquista de la familia es Aurelio Fernández Sánchez pero él sí le tocaron las épocas duras difíciles fue fue de las iglesias antifascistas tuvieron que matar desde siempre como decía él salíamos a la calle a matar o a dejarnos matar él estuvo en el triunfo de la de la cuando cuando en Barcelona el 19 de julio del 36 se sublevan contra el gobierno legítimo de la república los militares los anarquistas estaban ya esperándolos y habían estado siendo preparados y el otro que está ahí en la foto había este asaltado el barco y teníamos armas y luego cuando salieron fíjense como digo teníamos como si yo hubiera estado ahí y acabas trastornado como dice el maestro Semo dice mira cuando llegas a sentirte a gusto en el periodo que estás estudiando es cuando lo empiezas a comprender es verdad uno acaba sintiéndose en esa época es increíble bueno entonces esto yo tengo esa tarea porque ya se han escrito libros muchos en contra y algunos a favor no muchos pero claro me gustaría hacerlo como lo hice con el bisabuelo a partir también de la vida de uno con ellos ¿no? ¿sí? o sea mi tío para mí por ejemplo yo me fui a vivir con él en el año 71 el 7 de enero no el 3 de enero el 71 me fui a estudiar economía en la UNAM y me quedé en casa de mi tío Aurelio que era el compañero de mi tía Violeta que era la hermana de mi papá entonces imagínense que yo viví muy cerca de él de ese momento hasta que murió el 22 de junio del 74 vivía con él y me tocó me tocó estar con él cuando entró a la UNAM que está en efervescencia cuando salen los presos políticos del 68 cuando el 10 de junio le da aljonazo que yo estoy en esa manifestación que este año cumple 50 años cuando esto todo ese periodo con él ¿no? entonces pues yo tengo una vivencia con él y todas las historias fuertes me las contó a mí ¡ah! entonces como me dice mi amigo Tony Ávila Díaz se te va a olvidar a puro creo que lo tengo que hacer por lo menos esa podría escribir otras muchas porque cada una de las historias son maravillosas y no lo digo solo porque por lo que se refiere a esta de mi familia yo creo que cualquiera y los convoco en serio tienen un personaje interesante en la familia uno o más ¿no? entonces te pones a ver y a veces son historias sencillas simples que parece que no pero hay madres que se quedaron solas manteniendo a sus a uno a dos a tres a diez hijos ¿eh? y son son heroicas esas historias pero y si da también historias no tan viejas necesariamente o si esfuerzos de una cosa o de la otra son historias la humanidad tiene que vivir a través de las historias orales y escritas y si se escriben quedarán en la posibilidad de que otros lo vuelvan a hacer entonces esa es la esta es la historia padre ¿cómo la ven desde ahí? bien genial tienes razón hay que seguir contando eso es eso es una parte que has defendido pues desde siempre creo yo yo encontré libro en Amazon ya hay en librerías ya hay alguien que pudiera una librería adquirirlo en la ciudad de México está en las librerías entiendo que está en Amazon no sé qué dices tú que se cuelga mucho en entregar está en libros a los que vivan en Puebla la ciudad libros.wap.mx se los llevan a su casa libros.wap.mx y por supuesto esta es la primera presentación que hago de mi libro y estoy muy agradecido en particular Elizabeth que luego luego levantó la mano a mí pues por supuesto estoy muy contento con el libro estoy emocionado lo han empezado a leer gente de mi rodada que les ha encantado la historia y empezamos a discutir y toda la cosa Oriol Mayó ya lo terminó es un salvaje para leer Enrique del Val en la UNAM Antonio Avila Díaz o mis amigos Elvira Concheiro en fin que ya lo han tenido y me gusta discutir las ideas porque yo pasé por una etapa de la cual estoy muy contento también en la UNAM pues yo me metí de lleno a aprender marxismo era la disputa con el anarquismo y aprendí de hecho sé más marxismo que anarquismo por ejemplo y no me repito para nada pero tal vez esta es una reflexión mía que traigo hace un rato me dice ¿por qué se pelearon el anarquismo y el marxismo? ¿no? Bakunin y Marx ¿no? por una diferencia o sea Marx dijo tenemos que llegar al comunismo porque todos querían llegar al comunismo es que hay claro cada día hay menos gente que sabe lo que es el comunismo y estudia el comunismo es lo mismo que el anarquismo es exactamente lo mismo fin de las clases sociales fin del estado opresor y libertades totales para todos eso es lo mismo la diferencia era como llegar a eso mientras los anarquistas decían hacemos una huelga general y como nosotros somos los productores cuando había muchísimos más obreros no había la tecnificación de ahora llegamos a la sociedad ideal y todo vamos a producir todos le vamos a dar los que necesiten y vamos a producir lo que podamos cada quien su necesidad y de cada quien según su capacidad ese es un lema que también usamos comunistas después eran iguales ahora ¿cómo llegamos a esa sociedad ideal? Marx dijo tenemos que pasar una etapa intermedia para llegar a ella le vamos a llamar socialismo y ahí habrá dictadura será la dictadura de los trabajadores se llamará dictadura de proletariado y cuando en el mundo ya no haya ningún país ni capacidad de regresar a la explotación capitalista brincamos al comunismo y seremos todos comunistas y los anarquistas dijeron no porque si haces un estado socialista es el engendro de un estado y es el estado sopresor y entonces yo digo Marx tenía razón porque era ingenuo pensar que en una huelga general iban a llegar a una sociedad ya sin clases sin estado pero los anarquistas también porque al hacer el estado intermedio creas un aparato de estado que se vuelve privilegiado de sí mismo y que impide las libertades los dos tenían razón hoy día no hay quien plantee unos cuantos pero que luche en serio por una sociedad así porque estamos en la lucha del día a día o sea nosotros por ejemplo la izquierda la izquierda de la primera internacional la izquierda comunista ya sea en su versión anarquista o autoritaria ¿por qué estamos? estamos apoyando a López Obrador en la mayoría ¿por qué? pero si López Obrador ni siquiera entiende lo que es el capitalismo y el marxismo se pone a criticar dice que Marx no tenía razón en la explotación que el problema es la corrupción no tiene ninguna razón pero nosotros lo estamos defendiendo en buena parte no todos pero la mayoría bueno muchos ¿por qué? porque sabemos que hay que cumplir etapas por lo menos tenemos que acabar con la corrupción tenemos que distribuir el ingreso mejor tenemos que acabar con la violencia y este cuate se lo está proponiendo y lo tenemos que poner otros dicen que es lo mismo que los anteriores no es cierto un poco ¿qué están los otros que no lo son? están con anti-extractivismo anti-no sé qué pero es puro anti aquellos hombres de finales de la segunda mitad del 19 y la segunda mitad del 20 y aún toda la etapa hasta el 89 que cae están por una sociedad diferente no son anti sino pro pro igualdad pro desaparición del Estado pro una humanidad que pueda convivir defensa de la naturaleza etcétera etcétera es una gran diferencia y aquí estamos siempre en soy estoy en contra de la reforma educativa contra de la reforma energética no espérame hay que ser pros pero ese es un ideal que tienes que hacer a partir de una estructura de un cambio de organización social y de conciencia pero no nos podemos negar a ciertos avances eso sí no nos podemos negar y la restauración muchos de izquierda unos se van a la izquierda digamos lo que está en torno al DZLN es una izquierda más más ideológica pero acaban siendo anti hablo básicamente y luego está la izquierda que se fue por la derecha Roger Bartra este y todos ellos ¿no? ese grupo esos son restauradores eso lo que quieren son los privilegios que teníamos en realmente el modelo neoliberal que es puro bueno pues esa discusión ahora yo creo que el libro contribuye yo no quiero ser no quiero ser pretencioso de que va a contribuir yo no creo que contribuya más que a la felicidad de quien lo lea ya que pueda tener algo de inspiración en ello pero no no va a cambiar no es la Biblia ni el capital este libro no va a cambiar la historia de la humanidad no pero yo he sido muy feliz haciéndolo soy muy feliz contándolo les vuelvo a agradecer la posibilidad la propuesta de hacerlo seguiré haciéndolo haremos presentaciones cuando la autoridad del fondo de cultura económica lo disponga este una vez veinte veces ojalá podamos discutir claramente estas dos estos dos problemas de cómo resolver el futuro y bueno ya está pero ustedes dirán pues que bueno que si da cabida a todas estas reflexiones don Aurelio si da chance abrir estas perspectivas y por eso le preguntaba yo sobre cuál es la pertinencia del trabajo porque si da chance y eso yo creo que se verá mucho en las presentaciones que tenga en vivo en los comentarios en las relatorías ahora que por ejemplo cuenta que Oriol ya lo tuvo la oportunidad de leerlo todos esos esos debates esas propuestas esas reflexiones yo creo que son los 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 dardos que se lanzan y que esperan encontrar no digamos un centro sino diversos centros para debatir a mí me dio mucho gusto platicar con usted platicar que Eli me invitara este día a participar en las reporteras y yo creo que nos quedamos en la espera de estar en vivo de vernos en vivo porque también la historia la narrativa ¿no? se presta mucho a estar de frente a platicar de frente al encontrarse con el otro ¿no? y al imaginar esta época que describe este personaje que describe y que ya se queda con nosotros aunque no seamos parte de la familia también ya se queda con nosotros déjame decirte antes de que intervenga Elizabeth dos cosas que soy un fracasado contigo porque hasta dona Aurelio me dices pero bueno la otra te voy a decir una cosa la mayor parte de la información que pongo en este libro bueno no sé si la mayor parte pero una parte fundamental es lo que encontré en el periodismo el periodismo es historia y ustedes y nosotros en el periódico hacemos historia y sobre todo la que está escrita porque ahora ya hay la exaltación del internet para todo pero la que está escrita es la que más se queda y ustedes en cada artículo que hacen en cada entrevista en cada análisis en cada reportaje están haciendo historia y yo saqué yo me bebí creo que no sé cuántos ahí los cuentan cuántos periódicos me los eché a veces todo el año y te veras que me tenían que correr de los archivos porque me picaba y acabas fascinado acabas ya como dice Semo quedándote a gusto en esa época de la historia y entonces y bueno y descubrí que en primer lugar el valor de lo que hacemos en el periódico el enorme valor del periodismo y el periodismo hecho de una manera impecable en tanto estamos contándolo con honestidad y con profesionalismo y con pasión ah porque se sotrae si no hay pasión la vida no tiene sentido y es importantísimo y yo descubrí mucho con esto por ejemplo familiares incluso puse en contacto en Barcelona familiares que no se conocían entre sí descendientes del viejo es increíble lo que lo que se puede hacer por esto y pues es una gran alegría y yo creo que hay que entrarle a estas cosas con una gran alegría de veras el periodismo es fundamental así que hay que hacerlo bien riguroso serio sí como me haces favor Elisabeth de leer la dedicatoria del libro lo tienes a la mano no la tienes ¿verdad? no la tengo a la mano la tiene por favor la dedicatoria está ahí vamos aquellos hombres y mujeres que fueron capaces de imaginar diseñar y luchar toda su vida buscando una sociedad útil para superar un desastre advertido desde hace 200 años al periodismo de causa al directo al que no simula ni disimula para ustedes así es Eli Aurelio conmigo no fracasas más bien creo que al revés porque yo te hablo de tú lo agradezco y yo más porque me lo prefiero estudiar en el Colegio Amónica o en el Esparza no para nada la escuela política no Aurelio tú tú me dices que te fuiste muy feliz escribiéndolo haciendo la investigación yo muy feliz de que participes en la entrevista de que me hayas dicho que sí de inmediato la verdad es que desde que vi la publicación que no tú sino que alguien más hizo ahí en tu muro de Facebook que es señor tiene que estar con nosotros en las reporteras y te agradezco mucho el que hayas aceptado que nos hayas regalado esta hora inmedia tan exquisita tan rica de vivencias de todo lo que lo que el libro representa de todo lo que has hecho y pues que le hayas dado el gusto a esta casa la jornada de oriente que dignamente diriges pues tener qué bonito está el libro ya yo espero que Amazon se me lo mande Tomás pon la caricatura en la 1 por favor que era la imagen de portada que yo quería pero ustedes saben que los editores somos como focos ya está le pedí a mi querido y entrañable y mi volguera también hijo del exilio español por cierto le dije hazme una caricatura a ver si convenzo a estos del fondo pero no fracasos ya se está viendo la caricatura es una belleza es sobre la base de la primera foto que conozco del abuelo que está es de la policía en Cuba la rescató a Paro Sánchez Cobos que tiene un trabajo maravilloso que fue para mí fundamental este para este caso ¿no? ahora pon ya le pongo a ver esto ponla 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 cuatro es muy bonito documento perdón por el abuso pero como es sábado exacto la cuatro es la carta en la que Porfirio Díaz le contesta al gobernador de de Yucatán ya le dije que se llamaba Enrique Muñoz Aristegui sobre diciéndole si vamos a proceder es increíble lo que hicieron pues eso era noviembre del 1907 y el 7 de enero calculo yo de 1908 fíjense menos de dos meses después ya está la policía en la calle en la calle del barrio chino deteniendo a Saavedra para meterlo a la casa por un artículo que escribió contra Porfirio Díaz fíjense cómo sube a la familia este de México un cuate que nunca estuvo en México ni se enteró ni se enteró que la familia se vino a México porque él murió dos meses antes de la derrota y del exilio de la salida de allá bueno pues muchas gracias compañeras no saben cuánto me alegra que sean ustedes las primeras personas que con las que hablo en público de este libro porque pues es la casa de uno y para mí ha sido la plataforma más importante de mi vida es la jornada y gracias a ustedes también muchas gracias muchas gracias 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 a Aurelio gracias a los amigos que nos siguen en la jornada de oriente gracias a Pau por haberme acompañado hoy en esta entrevista también y a todos ustedes por favor si no lo encuentran en Amazon hay un web ahí lo van a encontrar es una historia familiar pero es una historia también que llena mucho que ilustra mucho en todos sentidos y que puede ser que nos identifiquemos ahí con este personaje fantástico maravilloso pero además que fue de carne y hueso verdad esto que va a valer a pena y bueno pues sigan las redes sociales de la jornada de oriente sigan las reporteras los viernes estás Pau así es los viernes de cultura abrimos un pequeñito espacio para la cultura así es viernes de cultura con Pau y los demás compañeros compañeras de la jornada también en las reporteras y por supuesto el programa informativo aquí vamos de Fermín García y Martín Hernández Alcántara donde también de vez en cuando Aurelio Fernández participa no me invitan gracias gracias bueno gracias adiós Aurelio buenas noches aurelio 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 y aurelio 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 Gracias por ver el video.